Ella solo lo amó, el témpano enfriaje el fuego Cenizas que el viento expulsó, a lo lejos su voz Es que me odiaste, tan lejos quizás Es que me odiaste, tan lejos quizás Las sombras envuelven estériles danzas Recuerdos de esos momentos que el tiempo dejó Es que me odiaste, tan lejos quizás Es que me odiaste, tan lejos quizás Yeah 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 Es que me odiaste, tan lejos quizás Es que me odiaste, tan lejos quizás Yeah 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 Yeah